Desde el primer momento en que Richard y Fede nos visitaron en la oficina para empezar a pensar en el proyecto, entendimos que teníamos que generar un nuevo concepto, un concepto innovador en espacios de trabajo. Un espacio que atendiera la necesidad intrínseca de laboral, pero que también pensara en un contexto laboral. De esta manera, el proyecto construye su contexto de trabajo a partir de la generación de la plaza, los locales gastronómicos y todo el zócalo comercial que antecede al espacio propio de trabajo, que son las oficinas que están ubicadas dentro del edificio. Con su contexto y el edificio propiamente dicho, todo Chakras Park propone una experiencia significativa, innovadora y cualitativa en los espacios de trabajo. Quería contarles algunos diferenciales que tienen las oficinas de Seibo. Tres ascensores Mitsubishi para ocho personas cada uno. Con recuperación de energía. Espacios comunes revestidos con Neolit, una marca líder española. En la fachada hemos instalado quiebra vistas de la firma holandesa Hunter Douglas, que permitirán, además de sombra, la estética y originalidad de la fachada. Instalamos, además, un software para el ingreso y egreso que nos permitirá mayor seguridad en las oficinas y en los espacios comunes. Gracias a la instalación de fibra óptica que hemos realizado en Seibo, tendrá la mejor conectividad corporativa del mercado. Los amenities del edificio contarán con un espacio que es el Lounge en el primer piso, que está dividido en diferentes sectores, conformados por diferentes tipos de livings. Tanto el mobiliario como la iluminación se seleccionó puntualmente para este espacio. Se trajeron muebles de Brasil, piezas muy importantes, también de Buenos Aires, y se hicieron hacer otros muebles a medida con proveedores locales. El objetivo de los amenities es que sea un verdadero lugar de encuentro para todos aquellos que trabajen en Chakras Park y que elijan este lugar. Chakras Park ha resuelto abrir un espacio cultural que va a ser Protea, donde se van a desarrollar diferentes actividades. Una de ellas va a ser una galería de arte, donde vamos a hacer muestras de pintura, escultura, dibujo, grabado, diseño. Vamos a poder brindar una biblioteca de libros actualizados de arte. En cuanto a la arquitectura, realmente se va a privilegiar como gran protagonista la obra de arte, por lo tanto va a tener las últimas disposiciones museológicas que son necesarias para este fin. De este modo, queremos tender puentes culturales que vayan creando un espacio de encuentro entre nuestra región, la comunidad y, lógicamente, todos los usuarios de este maravilloso espacio que es el Seibo. En la concepción del proyecto paisajístico, se tuvieron en cuenta aspectos asociados a la sustentabilidad, el estudio del consumo hídrico, considerando que estamos en un desierto y particularmente en una zona con influencia del pie de monte. El concepto de diseño para los canteros es el estímulo de los sentidos. El movimiento con las brisas, el cambio del color durante las estaciones del año, textura y los aromas. También contamos con una fuente que genera humedad ambiental, ese reflejo de las plantas de los canteros que es tan interesante y el sonido del agua que es tan relajante y tan agradable para las personas. Mi misión en este proyecto es el de poner la gastronomía al servicio de la vida de oficina, principalmente para el que viene a trabajar todos los días. Buscamos ofrecer experiencias de gastronomía diferentes, alternativas distintas para tomar un café, situaciones diferentes para comer y creo que realmente vamos a romper un paradigma en la forma de demostrar cómo se puede trabajar en Mendoza. El equipo de Sudáfrica y Londres estamos muy orgullosos del proyecto hasta ahora. Para nosotros hemos trabajado en lados diferentes y consideramos que este proyecto en esta época es de un nivel que sería muy alto en cualquier parte del mundo. La combinación entre todos los consultores que están dando un aporte especial al proyecto, junto con todos los equipos profesionales del local de Mendoza, arquitectura, construcción, marketing, lo de los abogados, que trabajan de una manera muy profesional. Junto con el equipo que trabaja conmigo cada día en la oficina, creo que hemos conformado un equipo realmente maravilloso y es un honor trabajar con ellos. Tengo que decir gracias también a la municipalidad de Luján de Cuyo que nos han apoyado muchísimo en esta época con el proyecto. Personalmente, considero que ya es un placer trabajar en Chakras Park y no tengo dudas que para todos los que inviertan en este proyecto se van a sentir lo mismo. Quiero decir gracias, gracias a todos que han contribuido a este sueño que es Chakras Park.